¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos aquí en el nuevo Festival de los Universos, ya ha pasado la primera semana, estamos de lleno en la segunda semana y quiero explicaros que todos los que habéis conseguido la puntuación que corresponde, ya habéis obtenido vuestras 200 monedas especiales del Festival de los Universos que ya están disponibles. ¿Veis? Arriba a la derecha tenéis las 200 medallas. ¿Cómo conseguir estas medallas? Pues bueno, al final del Festival de los Universos vamos a poder conseguirlas y también durante ciertas recompensas semanales. Si nos vamos a recompensas semanales, esta semana toca 250 monedas. Si cumplimos 3.500 puntos de objetivo, esta semana nos van a dar las 7 bolas de dragón, luego el botón de Zenosama, luego otra vez monedas y así. Y luego están las recompensas, como ya sabéis, generales. Otras recompensas. ¿Vale? Que aquí vamos cumpliendo objetivos y vamos consiguiendo hasta final la ropa de Pils personalizada, la ropa de Gigan adulto personalizada. Nosotros vamos a intentar llegar a la aura del Super Saiyan 2. Esta semana hay un evento que si lo ganáis vais a ganar bastante y es el combate cruzado. ¿Vale? Nosotros vamos a hacer una partida rápida, a ver si la encuentra, a ver si os lo puedo enseñar. El combate cruzado es bastante entretenido, puede que hagamos directo. Esto puede que hagamos directo. Vamos a intentar buscar una sala, es un poquito complicado. Pero bueno, se encuentran fáciles. Yo he estado jugando dos o tres partidas y la verdad que súper bien. Cosas a tener en cuenta, que si ganas y quedas primero, ganas 850 puntos y si quedas segundo, 650. Ganas un montón, pero eso sí, tienes que ganar, porque si pierdes parece que hayas tirado todo al retrete. Voy a buscar una partida y estoy con vosotros. Bien, gente, ya hemos encontrado una partida desde que está el Xenoverse 2 para la PS5. No sé qué pasa, que el buscador de partidas no va realmente bien. Bien, vamos a pelear en archipiélago. Es importante reunir cuantos más puntos mejor. Es importante cuanta más puntuación mejor aquí para poder conseguir grandes puntuaciones, grandes recompensas. Y nosotros vamos a por los puntos del torneo de los universos. Con que hagáis un par de partidas, yo creo que os funciona sin ningún tipo de problema. Vais a ver, como ahora, es bastante facilito, es bastante sencillito. Y a mí la verdad es que me gusta bastante, me gusta bastante. Vale. Vamos a pegar a Pule. Vale, pues voy a por los puntos. Vale, llevamos 400 ya. Yo no he hecho ni uno, eh. Yo no he hecho ni uno, gente. Vale, me tengo que activar, eh. Vale, nivel 2. Me tengo que activar, eh, gente. Esta es mi zona. Pillo puntos de aquí. Nos vamos cambiando de isla. Vamos observando. Voy aquello. He pesado el guldo. Vale. Me voy a por otra. Por ahí. Vale, tengo un montón de puntos, eh. Voy a pillar todos los puntos que pueda. Vale. Vale. A ver, la cosa está entretenida, pero... Está entretenida, pero... Vale, nos están... Superando un poquito, eh. Remontamos un poco. Me he dejado alguno. Me he dejado del final. Vale, conseguido. Vamos justos, justos, eh. Vamos justos, justos, pero voy a intentar sacar una buena puntuación, ¿vale? Vale. 300 puntos otra vez. He sacado 600. Que es bastante. Vale. Hay puntos por aquí abajo. Voy a pillarlos. Vale. De momento, de momento los puntos bien, eh. Vale. Puntos bien. Creo que estoy colaborando bastante, eh. Con la puntuación. Le han roto el combo. No pasa nada. Vale. 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 Puntos. Vale. Creo que ya está, eh. Creo que hemos sacado bastantes puntos, gente. Bastantes, eh, además. La he liado con el tema de los puntos. A mí me gusta mucho recolectar puntos. Pero, si os soy sincero, a mí me gusta muchísimo recolectar puntos. Soy el puntuador. Digásemos. De estas partidas. Me gusta muchísimo. Y yo, alguno de por ahí. 150. 150. Ya está. Hemos ganado. Eso es lo que tenéis que hacer en el combate cruzado, ¿vale? Para conseguir puntos. Ahora vamos a ver cuánta puntuación ha ganado cada equipo. Creo que yo he ganado poca. Destructor de cristal. 3.000 puntos de misión. El compañero. Yo he sido el destructor de cristal. Los puntos se ve que con el cristal no funcionan. Tienen que ser puntos reales. Puntos de recolectar puntos. Hemos estado 5 minutos. Ha estado bastante bien. Y ganamos 810 puntos del Torneo de los Universos. Como habéis visto, 810 puntos. Que es bastante, eh. Que es bastante. Y además nos suelen dar a veces algunas recompensas. Esto tenéis que hacerlo. Es bastante entretenido. Haremos directos sobre esto. Para que lo veáis. La verdad es que es muy fácil. Y ganamos los puntos semanales. Tenéis que ganar la recompensa de puntos semanales. Pero si podéis ganar más, pues mejor. Porque es bastante entretenido. Yo creo que podemos hacerlo directo de esto. Podemos disfrutar. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like. Suscribiros y activar la campanita. Y para más Dragon Ball y más cositas. Estaremos aquí, por supuesto. Con un montón de contenido. Gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima. Chao.